¡Suscríbete al canal! Pero no solo quiero confirmar esto, que como digo todavía no es 100% asegurado, pero creo que es más que obvio, ¿no? Es evidente, pero sobre todo quiero analizar los detalles del vídeo, lo pongo rápidamente, ¿no? Es un vídeo muy rápido, frenético, nos dicen que qué nos querrán decir todas las bases, bueno todas las bases, las tropas también colocándose ahí mostrando el número 13, pero hay un montón de fotografías y cosas que se escapan y que quiero analizar, ¿no? Como este del montapuerco señalando el martillo, hay un nuevo héroe, el constructor que de repente sale y se va de la aldea hacia la derecha, no sabemos hacia dónde y bueno, pues termina el vídeo con la imagen del constructor mostrando el número 13 y que este diciembre lo tendremos. Pero aquí hay muchas cosas escondidas que, bueno, pues el anuncio lo habréis podido ver todo, así que os voy a dar mi opinión y quiero analizar todos los detalles. Empezamos con la imagen global, en esta imagen global es donde casi se ven el mayor número de pistas. En primer lugar, el cartel central nos dice, bueno, que están invadiendo las aldeas, se refiere a los diseños que tienen el número 13 y bueno, empezando por el constructor, el constructor señalando el martillo. Muy curioso en esa fotografía que es como exhibición, ¿no? Es lo que viene como prueba, prácticamente es como si fueran pruebas, prueba número 9, prueba número 13 y bueno, nos señala el martillo. Luego lo señalarán también en el montapuerco, aunque quiero detenerme luego cuando suceda esa foto. Fijaos que todo está como en un corcho pegado y hay un montón de chinchetas con hilos rojos señalándolo, ¿no? Como si fueran las pistas de un crimen, prácticamente. Por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos el Stone Slammer que conecta con justo la fotografía donde pone el número 13. Bueno, no es exactamente el Stone Slammer, de hecho, justo en el medio donde tenemos el número 13 y luego también hay otra que pasa al número 12 arriba con números romanos. Aquí simplemente, bueno, pues números que nos indican los niveles de ayuntamientos, cuándo, etc. Abajo tenemos una imagen que pone Top Secret. He visto el vídeo de Álvaro y decía que no sabía qué era eso. A mí me parece, no sé qué pensaréis vosotros, se me asemeja como al extractor del Isil Oscuro. No sé hasta qué punto será una pista, pero pone Top Secret, pero no sé, se me da un aire, aunque puede ser algo totalmente nuevo. Pero vamos, por tanto, a comenzar. Fijaos, la imagen central es esa aldea con muros de nivel 10 de los antiguos, de los de hace años. Luego, bueno, los números que los vamos a ir deteniendo. El primer número es un número maya. Fijaos que son tres puntitos y dos líneas. Es el número 13. Tenemos en japonés también este otro. Es como una especie de cruz con tres líneas paralelas entre sí. Número 13 en japonés. Luego tenemos en números romanos también la X y tres palitos. Bueno, pues todo fácil, ¿no? Que es el número 13. Por si no quedase suficientemente claro, pues nos lo señalan ahí con las tropas. Y sobre todo, bueno, con el propio número del ayuntamiento ya. Aquí ya sí que se entiende mejor este número. Bueno, aquí yo creo que hasta este punto tampoco hay nada más. En las aldeas he estado observando bien los trailers. No aparece nada nuevo, no hay nada escondido. Igual se me ha escapado algo, pero no veo ningún nivel nuevo ni nada. Pero lo interesante viene ahora. Nos dicen, ¿qué querrán decir? Y fijaos en este frame, en esta imagen congelada, porque nos aparece una cosa abajo, en la esquina derecha, inferior derecha, una cosa tachada en color negro con una interrogación. Eso puede ser o una nueva defensa o una nueva máquina de asedio, creo yo que se trata una de estas dos cosas. Tiene una forma un tanto extraña. La verdad es que no me la jugaría decir si es una máquina de asedio o es una nueva defensa. No sé qué pensaréis vosotros. Pero es que eso igual luego aparece en el trailer y os lo voy a mostrar a cuando salga. Bueno, aparece ahora el constructor con un montón de interrogaciones, una propia interrogación que tiene él. Yo creo que aquí simplemente nos están diciendo que va a ser el encargado de construir. Y fijaos nuevamente arriba. Esto puede no ser nada, pero cuando estos vídeos no nos dan más información, uno nunca sabe qué pensar. Pero es muy sorprendente que hayan elegido una fotografía antigua del Ayuntamiento 10 cuando tenía los muros eléctricos de color azul. Ya sabéis que ahora los muros azules son los de Ayuntamiento 12. Esa imagen es muy antigua y me desconcierto un poco si lo han hecho a posta o no. Ya sabéis que aquí yo creo que todo está hecho algo cuidadosamente, así que posiblemente sea algo, aunque no sabemos muy bien el qué. Y bueno, aquí de repente llega una de las fotos clave. En primer lugar, lo detenemos aquí porque aquí nos recurren a un truco muy típico en los vídeos, que es desviar la imagen. Cuando aparece algo en la imagen y de repente te señalan otra cosa, a menudo, es un truco bastante viejo, se oculta algo. Y a ver si os dais cuenta de lo que pasa. Lo pongo de nuevo. Parece que nos señalan al montapuerco y al puerco no, que nos lo rodean con la flecha, pero es que curiosamente la flechita roja tapa algo que hay detrás. Y quiero por eso digo analizarlo al despacio esta imagen. En primer lugar, es una imagen navideña, lo cual nos reitera la idea de que en cuanto sea Navidad, a final de año, en Diciembre, será posiblemente la actualización. Bueno, posiblemente yo diría que sí, casi todavía no está confirmado, pero ya me entendéis. El montapuerco y el cerdo se encuentran mirando algo, con cara extraña, como están extrañados, pensativos, no tanto como asustados, están como mirando algo. De hecho, pues tiene, por ejemplo, el montapuerco en el pectoral izquierdo suyo, tiene como una sombra, sería si nosotros nos colocamos donde están mirando ellos, nosotros estaríamos proyectando nuestra sombra hacia su cuerpo. Así que, bueno, pues parece que hay algo delante de ellos, y por eso están mirando así. También están señalando lo del martillo, como en la primera imagen que señalaban el martillo. No sé si es que el nuevo héroe tendrá, si es que hay, tendrá un martillo, pero bueno, curioso que señalen esos dos puntos. Pero fijaos de verdad lo que hay al fondo. ¿Qué narices es eso? ¿Eso qué es? ¿Un Stone Slammer que el globo se ha pinchado? Porque esa no es la forma del Stone Slammer. Y por eso digo que me parece muy curioso que luego con la flecha nos lo tapen, porque no es inocente que hayan colocado la flecha ahí. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que eso es una nueva máquina de asedio, o simplemente nos lo han metido ahí para que, bueno, pues estemos especulando de manera absurda, pero yo creo que es algo. Bueno, pasamos la imagen y aquí tenemos otro momento clave en el que se encuentra el constructor en medio de los tres reyes, se cae y aparece un nuevo héroe detrás. Tenemos Reina Arquera, Centinella y Rey Bárbaro y el nuevo héroe detrás. De aquí tenemos, podemos hablar muchas cosas de esta imagen. Para empezar, nuevo héroe confirmado. Bueno, no explícitamente, pero sí de manera implícita, ya me entendéis. Entonces, nuevo héroe que sigue la dinámica de, bueno, pues en Ayuntamiento 9, en Ayuntamiento 8 solo sacamos el rey, bueno, en Ayuntamiento 7 sacamos el rey, Ayuntamiento 8 no sacamos nuevo héroe, Ayuntamiento 9 sacamos Reina Arquera, Ayuntamiento 10 no sacamos nuevo héroe, Ayuntamiento 11 sacamos Centinela, Ayuntamiento 12 no sacamos héroe, Ayuntamiento 13 estaba claro que tocaba un nuevo héroe. Nuevo héroe que para empezar podemos confirmar que va a ser humano, que no va a ser un rey duende ni va a ser algo así. Humano porque tiene el color, o sea, no tiene un color verde, ¿no? Como es el duende, a eso me refiero. Tiene además capa, o al menos eso parece, ¿no? Es un cuerpo azul, tiene el color azul. Y no sé yo hasta qué punto podríamos decir, hay gente que en red está diciendo que va a ser una mujer, pues para que haya paridad, ¿no? Entre dos figuras masculinas, dos figuras femeninas. No parece tener el pelo largo, aunque bien podría ser que tuviera coleta o que directamente tuviera el pelo corto, pero eso también podría ser una mujer, pues como digo, para casi como simetría, ¿no? Fijaos que se colocan en la imagen hombre-mujer, hombre-mujer, pero bueno, no sé si será una reina Valkyria o algo así que he leído también por ahí por redes, pero la cosa es que va de azul, eso es lo único que podemos especular hasta el momento. Nuevamente, bueno, pues sucede el instante en el que el centinela, perdón, el constructor se va, decide abandonar la aldea. Ya lo hizo una vez cuando fue el aniversario, el quinto aniversario de Clash of Clans, que abandonó la aldea, pero ahora se va de la aldea como para construir algo, ¿no? Nos vuelven a remarcar el número 13 y termina el vídeo así con el constructor señalando, golpeando nuevamente con el martillo, golpea un cristal, curioso que sea un cristal, la verdad, podrían haber elegido otra cosa. El nuevo ayuntamiento 13 será con estética, no sé, así como cristalina, no sé, muy raro todo. Y bueno, pues finaliza poniéndonos esta imagen que también ha dado mucho que hablar. Fijaos, this, December, este, diciembre. Y a mí es muy curioso porque utilizan el TH15, o sea, esa especie de TH15 que mucha gente dice, esto es que no va a salir un ayuntamiento 13, sino un ayuntamiento 15. A ver, yo creo que no, yo creo que simplemente nos están dando una pista porque ese 5 no es un 5, es una S. O sea, perdón, al revés, no es una S, es un 5. Entonces, puede ser que sea el 15 de diciembre que nos estén confirmando más o menos la fecha de salida del TH13. El 15 de diciembre, gracias a esta pista, aunque como digo, todo esto son especulaciones. No sé qué pensáis vosotros, hay gente que dice que sí, que genial, otro ayuntamiento 13, que en el ayuntamiento 12 lo han hecho perfecto, no como en el TH11, que fue un desastre, tuvieron que ir mejorando con el tiempo, tardaron 3 años en sacar un nuevo ayuntamiento. Así que como les ha ido muy bien el TH11, han decidido sacar un 13. Gente que está muy a favor y gente que está en contra porque dice que es demasiado pronto y hay que farmear un montón ahora. En el caso de que saquen un ayuntamiento 13, seguramente yo creo que el ayuntamiento 9 va a desaparecer del competitivo, del todo, el ayuntamiento 10 casi más de lo mismo y lo que van a tener que hacer es reducir los costes de mejora, imagino, para que sea mucho más fácil llegar a un nuevo ayuntamiento. Pero bueno, este es el vídeo de hoy, gente, no sé qué os ha parecido, qué pensáis vosotros, os leo en los comentarios, dejadme un buen like si os ha gustado este, nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!